He aprendido a superarme con el paso del tiempo Que ni el dinero ni la fama es buena te matan por dentro Cuando no me quede nada es cuando me daré cuenta De que ya no me renta vivir la vida como un cuento Hijos de puta están esperando que falle Yo le doy las gracias a esta vida y a mi santa madre Sangre por sangre, muerte solo hay una Y tienes que aceptarla como si fuera uña y carne Con 17 a mi espalda me sabe a poco Yo quiero probar tus labios con aquel aroma a coco En mi cabeza residen lagunas, algunas muy malas Esperando a saber lo que te provoco Si toco el cielo es porque estoy en el micrófono Salgo de él para darle apoyo a mis bros Contando lo que somos y olvidando lo que éramos Esto es muy pequeño y no pueden quedar dos Ardo por dentro de rabia, no hay quien me cure Oscuridad y frío en mis días, nada que alumbre La luz del fondo la imagina este ciego que llevo Luego puedes intentar ser alguien o cambiar tu norte Como William persigo mi destino Estoy encontrando mi estrella y siguiendo el camino En el hay obstáculos y trampas Pero no esperes que rompa y lo mande a tomar por culo Labels change, the game remains the same Learn from his mistakes to avoid from being next The anticipation of what I think is about to happen got my heart beat Sigo siendo el chaval aquel que vivía en Bavia Aquel antiguo estudiante que nunca estudiaba El que siempre mareaba, el que siempre faltaba El que siempre iba al parque y fumaba marihuana El tiempo no cambia, lo hace su rapidez Quiero ser libre como un pez Cuando nada entre las aguas, no Quiero fantasmas que resurjan del ayer Quiero sentirme bien, así que por qué no te callas, eh Sonando cremes o mozón, no lo ves Ahora pillando el micro con acida que hay nivel Lo hacemos por placer, nuestro ingenio es el primero Trégate a tu libero y te dignas a joderte, men Igual pasé muchas horas en la calle Aburrido con un litro y con un peta de jace Son detalles, el micro lo tenemos como rito Te intoxico, con rimas brillantes cual diamantes, chico Visto y no visto, me considero estricto A la hora de escuchar a un chaval con nuevo estilo Y luego dicen que vacilo y solo digo la verdad Pronto por expresarnos ya nos mandará el mito Y encima queda perfecto